O sea que cuando yo te conocí venías acá porque lo conocías a Marcon? Si, soy amigo de Marcon hace como 10 años O más Más debe de ser que lo conozco a Marcon Pero él ingresa acá en el 2000 O sea que antes de que ingrese acá como No, acá ingresó en el 2004 Marcon 2005 2005 2005 me parece 2006 2005-2006 Más de 10 años lo conozco 2006 Porque vivías acá, ¿no? No, 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 mi primo vivía acá Y fuimos a jugar al fútbol y hicimos amigos Ah, mirá Sí, que iban los pibes de acá del edificio Bueno, iba el del décimo El del décimo hace dos años que no vive más acá Pero Marcon sigue recibiendo la correspondencia de él Ah, ya Lo conociste al fútbol del décimo piso de acá ¿Quién era? No sé, ya no sé dónde vivía Un hucha de boca que tenía una moto Juan Juan Sí, me enamoré Y de esta vez iba a jugar El chabón tenía conocidos allá en el club directamente Ah, mirá vos Puedes tirar el fútbol, ¿no? Sí, me enamoré Sí, me enamoré ¿Qué es lo que se veía? Sí, me enamoré ¡Gracias! ¡Gracias!